Hola chicos, estamos en un nuevo video y hoy vamos a hacer la final de la Champions 2 parte 2 y hoy van a hacer retos, van a hacer 3 retos, el primero van a hacer penales mareados y van a hacer 5 vueltas, 1, 2, 3, y se van a patear desde atrás de esta línea El segundo reto va a ser, eran las voleas, por ejemplo, el arquero te la va a tirar y vos en dos toques controlás controlás y le pegás, siempre de atrás de esta línea, nada, así vamos Bueno, como vieron, así es lo que hay que hacer, siempre así y siempre controlando atrás de la línea porque si te vas muy adelante, no vale, te van a contar el tiro, pero no va a valer si es gol y además no vale que peguen la pared, miren, no vale esto que sea gol, eso, eso no vale y con el tercer reto, penales silenciados, o sea, significa, déjame, déjame un penal silenciado vamos a patear un penal silenciado para que sepan lo que es siempre atrás de la línea arriba a la derecha al ángulo derecho mío bueno, quise patear arriba a la derecha sí, yo escuché el penal pero siempre decimos a nuestro lado, no al lado del arquero si yo digo arriba a la derecha, no es arriba a la derecha del arquero es arriba a la derecha mía o sea, allá donde quise patear yo bueno, Tottenham, Tottenham, Liverpool son tres tiros en cada reto ¡Empecemos! chicos, empezamos con las voleas chicos, ahí me confundí y empecé con las voleas, pero no pasa nada ahí va chicos, empecemos con las voleas el primer reto, el primer reto de las voleas acuérdense que son tres tiros, acá ven la línea vamos 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 el primer reto vamos el primero vamos el primero vamos no 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 No, me quedo más fuerte el tiro. No, me quedo más fuerte el tiro. Un tiro porque le pegas. Un tiro. ¡Con la pared vamos! ¡Me llevo el primer reto! Ahora sí, penales variados. Y bueno chicos, de los tres tiros me tené los tres. Me tengo confianza. Voy a hacer las cinco vueltas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 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 Se viene el último reto, la final. Porque uno, uno, uno ganamos cada uno. Liverpool y Tottenham. ¡Vamos con los penales silenciados! Los símbolos. Gracias por ver el video.